CREÑA AHHHHHH Tú estás loco eh Vamo' pollo abajo, vamo' pollo abajo Rumbi calle, eso es lo que pide la favela Rumbi calle, eso es lo que pide la favela Rumbi calle, eso es lo que pide la favela Rumbi calle, eso es lo que pide la favela Rumbi calle, eso es lo que pide la favela Rumbi calle, eso es lo que pide la favela Rumbi calle, eso es lo que pide la favela Rumbi calle, eso es lo que pide la favela pa los pino, 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 pa los p Pa' los pino, ponte chino. Un Rayon que tengo a uno valentino. Yo no le paro ni a deseo y no me la doy al fin. Cuando bajo pa' las 4 me olvido de mi destino. Prendo un vino, imagino que me vivo la diaz pachino. Pino, ya me quiero poner como Nino. Con los ojos chino y me la andreo como un asesino. Lo te digo en la borra, yo siempre te la convino. Tienes que gozar tu vida antes de que estés latandino. Pa' los pino, pa' los pino, pa' los pino, pa' los pino. Tienes que gozar tu vida antes de que estés latandino. Pa' los pino, pa' los pino, pa' los pino, pa' los pino. Tienes que gozar tu vida Antes de que estés días pand Y digo rumba calles Quiero unas malas que te rollen Pa' que me enrole la valle Digo rumba calles Quiero unas malas que te rollen Pa' que me enrole la valle Un vino que si no es pa' la fora Es pa' los pinos Con los chusquings pa' el destino Con especial y no divino. Ellos están claros de mí, quién mata, todo lo que máquina. Si me topan los asesinos saben que los estés mino. Ay, y es miedo que les tienen a la vergüenza. Ay, hay pa' los pinos. Todo el mundo en el bloque que creator está bonito. Todo el mundo en el bloque que creator está bonito. Está bonito todo el mundo. En el bus que quiere estar bonitos, tú, tu estás bonito, está bonito, está bonito, Jonathan el mundo. ¿Tú estás bonito, tú estás bonito, tá bonito, ¡Suscríbete al canal!